Hace poco más de un año, Ashley recibió una llamada. De inmediato salió corriendo de su casa, tomó un taxi. Después no se ha sabido nada de ella. Hay pistas, indicios, testigos, mensajes de ella, pero hasta el momento nada claro sobre su paradero. La pregunta es, ¿en dónde está Ashley? Todos los días, a las 10, 11 de la noche, que se acostaba en mi cama y que me platicaba sus cosas. A veces siento su presencia, porque puedo sentirlo. Ella desapareció el sábado 9 de diciembre del 2017. Estaba preparándose para ir a la universidad. Le hablé por teléfono y ella salió inmediatamente a darme todo lo que se me había olvidado. No sé, pude percibir algo, una sensación al despedirme de ella. Cuando yo llego a Poza Rica, mi hija chica sale muy desesperada y me dice que Ashley había desaparecido. Fuimos a la universidad. Al parecer no había entrado a clases. Ashley sale de la universidad alterada. Le habían dado una noticia que a mí me había pasado algo. Ella sale, se la llevan en un taxi y ya no aparece Ashley. La última llamada por la sábana de llamadas fue, al parecer me marca a mí y posteriormente le marca a su hermana. La última llamada fue a mi hija chica, pero mi hija nunca recibe la llamada. Sale del teléfono de Ashley. La familia de Ashley acude a las autoridades. Sale a las calles exigiéndole regresen a su hija. Presa de la desesperación, la mamá de Ashley acepta la ayuda de la Fuerza Civil. En julio del 2015, la Fuerza Civil sustituyó a la policía intermunicipal en Veracruz. Esto ya dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Ciudadanos los denuncian por extorsión y detenciones ilegales. Hubo unas personas de una instancia de Fuerza Civil que me dijeron que ellos me apoyarían a buscar a mi hija. Y pues yo acudí a Fuerza Civil porque al parecer a mi hija se la habían llevado a un motel. Me dijo que era un secuestro virtual y que ya habían cateado el hotel. Y yo le dije que no era posible. Hablan con groserías y que si yo quería ver a mi hija, tenía que yo dar el dinero. Por lo cual yo pedí a mis familiares, a mis amigos que me ayudaran para poder yo dar el rescate de mi hija. Ashley continúa desaparecida. La Fuerza Civil es la única que le da informes a Silvia sobre los avances de la investigación. Al parecer hubo un mensaje de una persona que le mandó Ashley. Entonces esa persona contacta al comandante, algo así. Y el comandante se contacta conmigo. Es ahí cuando el comandante me dice que vaya yo a la Fuerza Civil. Me enseña el mensaje, me dice. Ella era amiga de Ashley. Yo no tenía comunicación con ella. Decía, habitación 29, habitación 29. Víctor Eric, Víctor Eric. Hotel Las Fuentes. Al cuarto día de la desaparición de la joven, un taxista acude a la Fiscalía de Poza Rica. Rinde declaración de donde se podría encontrar a Ashley. Y él declara que le habían pedido un servicio al motel Las Fuentes en la habitación 29. Esta persona que le pidió el servicio llamado Moisés, que él lo conocía porque ella le había pedido otro servicio. Y que le encargaba unas bolsas negras que pasara a comprar antes de llegar al hotel. Él ya estaba, creo, esperándolo abajo. Le pide él que se eche de reversa a la entrada a la habitación. Y supongo yo que la habitación está arriba porque él menciona que cuando él se hace para atrás, el hombre le pide que le abra la cajuela. Echa las bolsas. Este, y viene y le dice, te van a pagar. Este, se baja y dice que en las escaleras venía bajando la señorita que le da el dinero, que le paga 300 pesos. Y ve otra persona que se va hacia la salida del motel. Se sube él al carro y esta persona llamada Moisés le dice, jálate hacia Papantla. Dice que aproximadamente unos cinco minutos le pide que se meta hacia una brecha llamada Cerro del Escolino, algo así. Le dice, échate de reversa, voy a bajar una basura. Se baja Moisés, deja las bolsas en la carretera, se sube al taxi y retorna hacia Cozarrito. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Ashley es asesinada el nuevo de diciembre de 2017. La principal sospechosa es una mujer llamada Lluvia. Silvia, la mamá de Ashley, se entera por la prensa local que el motivo del feminicidio de su hija es una supuesta relación que mantiene con el esposo de Lluvia. Esta, la segunda y última parte de la historia de Ashley. Ashley fallece de una manera muy trágica, muy torturante. Todo esto fue con dolo y saña. Cuando me dicen que Ashley la han encontrado, pues sí, fue muy frustrante para mí ir en un camión y saber que mi hija había sido maltratada. La médico que hizo la autopsia le entrega el certificado de defunción, donde hay daño a órganos. La maniataron, sus manos hacia su espalda, estaba maniatada de los pies. La tuvieron de rodillas, la golpearon insensantemente en su cabeza, golpeada brutalmente. Él le pusieron una cinta industrial gris en su boca, le fracturaron su cráneo, puñalada en su pecho, arriba de sus senos, del lado derecho. Nueve, y del lado izquierdo, diez puñaladas. Finalmente, pues el de huello. Pues así fue como mataron a mi hija. Cinco días después de la desaparición de Ashley, el 14 de diciembre es localizado el cuerpo. Silvia relata que su hija fue asesinada el mismo 9 de diciembre, día en el que la secuestraron. Los hechos ocurren en una hora. Me lleva la fiscal regional, junto con otras personas, al lugar de los hechos, donde encontraron a mi hija. Dice, nosotros acordonamos el área, porque el taxista nos dijo, es aquí donde yo me estacioné, es aquí donde se dejaron las bolsas. Yo no vi que bajó, porque yo nunca me bajé del taxi. Él tuvo que haber visto que a mi hija la depositaron a unos metros. Silvia ha enfrentado sola la desaparición y feminicidio de su hija. No cuenta con ningún apoyo jurídico. Las autoridades han capturado a dos sospechosos, Lluvia N y Moisés N. La orden de aprehensión sale el 31 de enero. Es ejecutada hasta el 29, 28 de agosto a Lluvia, en Papantla. Que no se había dado ejecución de la orden de aprehensión. Pasaron varios meses. Y a la semana hubo otro testigo que fue fuerte en esta situación, en contra de estas personas. Y es ahí donde se da con la segunda persona, que es Moisés. Hay muchas inconsistencias y demasiadas preguntas. La prensa especula sobre el móvil de este feminicidio. Al parecer en un arranque de celos, Lluvia N decidió acabar con la vida de Ashley. La prensa dice que Ashley tenía una relación con Víctor Eric, la cual yo desconozco completamente. Ahora con la investigación, tengo entendido por testigos y por lo que se ha comentado en la carpeta, Moisés era, es empleado o es empleado del marido de Lluvia, Víctor Eric. Por la carpeta de investigación veo que fueron a su casa a tomar fotografías donde ella se amparaba diciendo que estaba embarazada, tenía 14 semanas de gestación y el juez le dio ese privilegio a ella de que estuviera en su casa resguardada. Por la investigación, es como yo me entero de estas personas. A Silvia aún le quedan muchas preguntas del asesinato de su hija. Quiero justicia para mi hija, porque Ashley ya no está conmigo. Ashley ya no puede pedir justicia. La pidió, yo creo, la imploró cuando la maltrataron, cuando la estaban matando. Y no lo hicieron, no tuvieron compasión por mi hija. Todo lo hicieron con saña y dolo. Eso es lo que pido yo a las autoridades. Por eso estoy aquí. Temo por mi vida y por la de mi familia. Participa en Imagen Televisión.